hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más de su canal todo por guate oficial el día de hoy nos encontramos por acá para llevarles un nuevo contenido espero que sea de su agrado hoy nos encontramos acá en la séptima avenida de la zona 9 vamos a iniciar este recorrido acá en esta bonita avenida así es como estamos acá en la séptima avenida de la zona 9 frente a un reconocido hotel y seguimos seguimos avanzando por acá aquí estamos ubicados frente a este prestigioso hotel de la zona 9 de ciudad de guatemala por acá seguimos aquí estamos llevándole estas bonitas imágenes de este lugar así que continuamos por acá aquí nos encontramos ahorita en la séptima avenida y 16 calles de la zona número 9 y continuamos por acá con este bonito recorrido continuamos caminando acá por la por la por la séptima avenida de la zona 9 de la capital ahorita estamos pasando frente al edificio la cúpula estamos por acá estamos por acá ubicados por acá hay una venta de jugos 20 refacciones así es todo lo que podemos ver y encontrar aquí por la séptima séptima avenida estamos en la 13 calle 13 calle de la zona 9 por acá seguimos amigos y amigas llevándole las imágenes de este bonito recorrido aquí por la séptima avenida de la zona 9 de la ciudad capital aquí tenemos un restaurante y aquí pues estamos llegando a la plaza España estamos caminando acá por la plaza España así que esperamos que les esté gustando este bonito recorrido seguimos por acá llevándole estas imágenes así que seguimos muchas gracias a todos los que nos siguen gracias por estar siempre pendiente de nuestros videos por favor no olvide compartirnos y si no está suscrito pues le invitamos a que se suscriba que active la campanita para que les notifiquen cuando subamos un nuevo video por acá seguimos caminando estamos pasando por la 12 calle de la zona 9 yo sé que muchos se recuerdan de este lugar ya está bastante moderno acá tenemos un prestigioso restaurante así es como las personas se ganan pues el dinero como trabajan ahí en las paradas haciendo estos bailes y seguimos por acá gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos en esta en este recorrido aquí estamos por la 12 calle pasando frente a un reconocido restaurante aquí hay bastantes juegos aquí hay máquinas para hacer ejercicio es así como está por acá hay muchos juegos para niños aquí estamos caminando caminando por esta bonita avenida bastante moderna por cierto así que seguimos llevándole estas imágenes de la séptima avenida de la zona 9 por acá pues ya tenemos un video de esta plaza si usted pues no lo ha visto lo invitamos a que lo pueda ir a ver vamos a hacer una pequeña toma de esta plaza así que si usted no viste ese video pues le invitamos para que lo pueda ir a ver así está por acá de bonito de moderno estos cantines que podemos apreciar por acá y continuamos caminando recorriendo por acá por la séptima avenida de la zona 9 así que continuamos por acá llevándole las imágenes de lo que podemos ver por acá y cómo está la ciudad aquí está un reconocido restaurante mucho hacía de recordar de este conocido restaurante así que por acá seguimos llevándole estas imágenes seguimos recorriendo por acá seguimos caminando por acá está pollo campero aquí está pollo campero a cuánto se les antoja ahorita ya casi va a ser hora de almuerzo un pollo campero aquí nos ubicamos en la décima en la décima calle allá pueden ver décima calle de la zona 9 frente de apoyo campero aquí seguimos caminando aquí estamos frente a la pediatría del Ix de la zona 9 y aquí seguimos caminando gracias por continuar en esta caminata conmigo así que seguimos así es como está ahorita la zona 9 de la capital por la séptima avenida aquí nos ubicamos frente a este conocido restaurante ya estamos en la séptima avenida y octava calle de la zona 9 y es así como continuamos por acá llevándole todo lo que podemos apreciar en este bonito recorrido por acá continuamos seguimos por acá hasta la bandera de y cómo está este bonito jardín de acá bien por acá caminando así que por acá seguimos amigos por la zona 9 séptima avenida ya acá nos ubicamos en la séptima avenida sexta calle de la zona 9 así que vamos por acá continuamos 9 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 5 Estamos llegando a la quinta calle Como pueden ver Acá es un punto donde podemos salir a la avenida La Castellana Casa Tanecio Sur, avenida Bolívar, zona 1 y zona 4 Aquí estamos ya para cruzarnos esta calle Para continuar con nuestro recorrido Aquí seguimos Llevándole más imágenes De todo este recorrido, esta caminata Ya casi estamos por llegar a la cuarta calle De la zona 9 y 7 avenida Aquí está el edificio de la SAT Así que aquí estamos La cuarta avenida Para cruzar la calle Así que seguimos por acá Caminando Que nos cae bien caminar, verdad Nos cae bien hacer esta caminata Aquí seguimos Caminando Aquí estamos pasando Frente al Ministerio de Trabajo Estamos frente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social Aquí está Aquí está Aquí está Así que Hemos llegado a la tercera calle De la zona 9 De la zona 9 Aquí estamos Ya tenemos la torre del reformador por acá Así que Mi amigo, mi amiga Si usted Ha llegado hasta el final de este video Se lo agradezco Y por favor no olvide compartirlo Dejarnos un me gusta Y por favor también un comentario De cómo le parecen Estos recorridos Así que por acá nos quedamos Con permiso Y nos vemos Hasta la próxima